Hola a todos y bienvenidos de nuevo una semana más al informativo diocesano. Hoy contamos con Enrique Albert, un miembro de la cofradía del Santísimo Sacramento de Barbastro. Este domingo celebramos el Corpus, Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. En Barbastro está la cofradía del Santísimo Sacramento de Barbastro, conocida popularmente con el nombre de la Minerva. El Corpus Christi es su fiesta de referencia. Custodian al Santísimo y en su recorrido con las calles de la ciudad y hoy vamos a hablar con uno de sus doce integrantes, que es Enrique Albert. Buenas tardes Enrique. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enrique, ¿qué hace la cofradía de la Minerva que la hace tan especial? Bueno, yo no diría que es una cofradía especial. Ahí normalmente, yo no soy un experto en esto, hay tres clases de cofradías. Lo que se llaman cofradías penitenciales, que serían las de Semana Santa, hacen penitencia. Existen cofradías de gloria, que son las dedicadas a un santo, la cofradía de San Ramón. Y luego existen las cofradías sacramentales, como el que básicamente está el Santísimo Sacramento. Yo creo que en Barbastro la única cofradía sacramental que hay es la nuestra y una de las más antiguas. No es una cofradía especial, tiene unos fines distintos a las demás. No es una cofradía penitencial, ni es una cofradía de gloria. Es una cofradía creada en el siglo XVI, época de la Reforma Luterana y la Contrarreforma, que ahí es cuando aparecen estas cofradías, en pura Contrarreforma, la Reforma de los Luteranos. Se funda en Roma, creo que era el Papa Paulo III, y se crea en una de las que se llaman las Basílicas Menores, que es Santa María sopra Minerva, que es Santa María sobre Minerva, que es un templo que hizo el emperador Pompeyo en el año 50, sobre el que se construyó la Basílica. En una plaza muy bonita, donde hay uno de los once oberiscos de Roma, sobre un elefante de Bernini, y ahí se estableció en 1531 la primera cofradía. La nuestra, creo que fue unos 30 años después, en 1560 años. Son unas cofradías que están para el culto del Santísimo Sacramento, para esplendor, para ayudar. Hay misas los terceros domingos de mes, hay bastantes en España, ahora se están recopilando porque se han perdido muchos sitios, pero todavía quedan, yo creo que deben quedar como unas 30 cofradías, se hace alguna asamblea cada dos años, y bueno, tiene la evolución de todas las cofradías. Yo creo que hay que ir abandonando lo que es una cofradía para el rito, y que a las personas que forman parte de la cofradía, pues lógicamente, eso se transforma en una forma de vivir, la religión, la ideología, la filosofía. Y la calle. Si no les sirve a la gente para transformar su forma de vivir, pues no se sirve para nada. Y nuestra cofradía, pues yo creo que vamos poco a poco, siendo que es una cofradía pequeña, que estaba con unos corses bastante rígidos, que prácticamente durante la última guerra interior, pues fue diezmada porque murieron muchos de una forma violenta, para varios de sus miembros, pero bueno, nosotros lo hemos cogido con mucho ímpetu, y seguimos pues prácticamente fieles al principio, pero con los tiempos de siglo XXI. Porque claro, si hablamos de esa cofradía barbastrense, que la funda lo que es el Papa Pío IV, en el año nada más y nada menos que el 1561, claro, actualmente, esa actividad se ha mantenido a lo largo del tiempo, independientemente de que haya habido más o menos miembros dentro, tenéis el mismo recorrido y el mismo sentido cofrade que tenían en aquellos años, hablamos del año 1561, que no es poco. Yo creo que es una cofradía que era, yo a veces lo comentaba, que era un poco como la guardia noble. No sé, los que sois jóvenes no os acordaréis, pero yo me acuerdo que Pío XII tenía una guardia que cuando iba a la silla gestatoría, que era la guardia noble. Entonces, esta era una cofradía solo de hombres, cosa que ya en los nuevos estatutos ha desaparecido, porque para rendir junto al Santísimo Sacramentón... No hace falta tener el sexo que sea. Es más, en la última asamblea que estuvimos nosotros en Sepúlveda, debemos decir que la mayoría de las cofradías que habían permanecido en el tiempo era gracias a las mujeres. De hombres, había muy pocas. Y entonces, pues lo que digo, entonces ya ha dejado de ser hereditaria, ya no es una cosa que pase de padres a hijos, no es una cofradía que tenga un cierto tufo de elitismo como tenía a principios de siglo, era para una determinada familia. Nuestra idea es que todas las personas... Que quieran formar parte de ella. Que sean buenos cristianos, que son los requisitos que ponen los estatutos, que deseen participar en la solemnidad y en el culto del Santísimo Sacramento, tengan las puertas abiertas. Así que a veces se produce una baja, se procura suplir con esos criterios. Ah, pues de maravilla, vamos. Y la tele nos va a servir de puerta abierta para conseguir muchísimas más cofrades. Somos doce, como los apostantes y las bajas. No se producen mucho. Pero se producen. Yo sí que te quería comentar que la Minerva hace lo que es un acto eucarístico y una procesión claustral el tercer domingo de cada mes, que lo has comentado tú antes. ¿Cómo es esa celebración? Cuéntanos un poco... Cuando se establece, creo que fue en 1530, en la época de Paulo III, en la Basílica de Santa María Sofra Minerva, se establece que se haga una misa de adoración eucarística y una procesión, que yo creo que se señalaba hasta la hora. Es el tercer domingo de cada mes y me parece que eran las once y media. O sea, que tiene una hora estipulada para hacerla. Pero claro, ¿qué ocurre ahora? Pues que hay que adaptarse un poco a los tiempos, porque era cuando había exceso de sacerdotes. También tenía unas funciones la cofradía, que ahora se han ido perdiendo, como era llevar el diático a los enfermos. La cofradía iba a llevar cada vez que se apuntaba en una lista y acompañaba al sacerdote, dos miembros de la cofradía, para llevar el diático. Y ahora estamos en ayudar, colaborar, en lo que es la procesión del Jueves Santo, que es cuando se establece la eucaristía, el Corpus Christi, que es la fiesta del Cuerpo de Cristo, la octava del Corpus, el Domingo in Alvis, que es cuando se bautizaba a la gente, que también es una fiesta que nosotros hacemos un poco como el almuerzo de la cofradía, manteniendo la tradición. Y ahora lo que procuramos es el culto del Santísimo Sacramento y en la medida de nuestras pocas posibilidades, colaborar también un poco en la función social, con los remanentes que tenemos en la cofradía, pues ayudar a Cáritas y ver, pues eso, que no estamos en las cofradías, por lo menos yo sí lo pienso para hacer ritos, sino para hacer algo más, hacer que por lo menos los que estamos allí... Sí, ayudemos un poco a todos los que más lo necesitan, en cierta medida. Oye, Yenrique, ¿y por qué el Corpus es el Día de la Minerva? Bueno, pues precisamente porque el protagonismo, igual que el Jueves Santo, en el traslado al monumento, es, digamos... ¿Vuestro acto? Uno de nuestros actos, el principal, es el del Corpus. Hoy, por ejemplo, es miércoles y tenemos la asamblea dentro de una hora a las seis, porque es el día anterior al Corpus, porque el Corpus es tradicionalmente el Jueves. Claro, sí, el Jueves. De hecho, en Toledo y creo que en Sevilla todavía se atriba el Jueves, aunque ahora esté trasladada al domingo. Entonces, nuestra cofradía, pues es el día grande, es el protagonismo, el día del Corpus, pues, bueno, hemos restaurado la carroza eucarística que tuvo un accidente en los años 70, se volcó con un gran presupuesto. En fin, tratamos de volver dentro de lo que sea a que lo que es la procesión se produza de la forma más linda posible. Más linda posible. Y yo tengo entendido que vuestro cargo, la cofradía tiene un prior, y ese cargo es rotativo. ¿Cómo se hace y qué orden se sigue? Va por el orden de antigüedad y la colocación en la procesión, se empieza por la izquierda el mar joven, izquierda, derecha, izquierda, hasta el final, y luego el prior es el que lleva la bandera. Y solo hay dos cargos, prior y bolsero, que sería el secretario, que recoge el dinero, que aparte de velas y lo que es el adorno floral de la custodia, lo que sobra, normalmente ya siempre se acaba el presupuesto equilibrado, porque si hay cualquier remanente que haya, pues se demanda caritas. Yo os iba a preguntar, ¿ya estáis preparados para el corpus? Ahora tenemos la reunión, porque tenemos los problemas de siempre, limpiar, porque esa carroza es de latón, no sé cómo debe estar, pero bueno, hay un poco de humedad donde se guarda, porque nuestra idea era guardarla aquí en el museo, pero resulta que no pasa por la puerta. Porque es del año 60. ¿O está restaurada en los años 60? La carroza eucarística, creo que la pagó don, ya me saldrá, costó 500.000 pesetas. De aquella época. Y la hizo Talleres Granda de Madrid, que es un taller de arte eclesiastical que todavía sigue existiendo, y la verdad es que, bueno, la vez mañana, en un día de sol y de no sol, es una... ¿Seguro que de sol? Ya os digo yo que va a ser de sol, ¿eh? Visto lo de hoy, hoy va a ser de sol. Así por el resto conseguiremos que brille, pero la verdad es que es una carroza que es muy digna. ¿Y qué características tiene? Pues es un templete... No sé, yo soy profesor de arte, estilo abramante, con columnas, arriba hay unos ángeles, están los cuatro evangelistas, todo en la... Para que vayan buscando, los que nos ven el fin de semana, que vayan buscando en el templete todas las partes que tú nos dices. Arriba hay unos ángeles, luego que en Marfil están los cuatro evangelistas, que es donde se pone la custodia, que hay una custodia a juego específica, que es en Sartallí, que no es normalmente la que usamos cada domingo, en el procedimiento de... en la misa de Minerva, usamos la que es la custodia tradicional, la catedral, pero el día de la carroza es una custodia... Sacamos la de la carroza. La de la carroza que va a juego, y la verdad es que es una... Es un templete precioso. Yo... A mí me gusta muchísimo. Yo creo que, vamos, cuando nosotros lo vimos que estaba a trozos, porque hubo un accidente, al sacarle un año volcó, lesionó a una señora de una forma severa, y se dejó allí, pues porque... Entonces se salía normalmente con el palio grande. Sí, yo lo he visto con la custodia en mano. Sí. Pero... Pero claro, hay que recuperarlo todo, estamos en lo mismo. Y se consiguió, me parece que fueron en torno a 16.000 euros, la primera restauración, más luego lo que es el carro, asegurarla allí. Y de momento va funcionando, se puede mejorar, tenemos algún problema de guardabarros, pero la verdad es que... Yo creo que ha quedado muy bien. Y lo único que el sitio donde lo tenemos en la cátedra tiene un poco de humedad, no es el sitio idóneo para guardarla, pero en el museo no cabe. Y cada año hay que limpiarla. Pero bueno. Pero bueno, saldrá con el mayor sol y el mayor brillo este domingo. Bueno, y llevamos dos años sin salir, me imagino que este año. Espero que el tiempo nos acompañe y que todos los niños que hicieron la comunión en estos años también nos acompañen. ¿Qué te iba a decir antes de irnos? ¿Nos vas a recordar esos horarios del domingo para que todos vayamos a...? Se ha adelantado porque tradicionalmente la misa era a las 12 en la cátedra y a continuación la procesión. Este año es a las 11 es la misa y a continuación digamos que sean a las 12, 12 menos 10, 12 y 10, 12 es la procesión después de la mesa. Pues bueno, pues os emplazamos a todo el mundo a que vayáis este domingo a ver la procesión del corpus y podéis observar todo el empeño y trabajo que vuestra cofradía con 12 integrantes que a partir de hoy esperemos que vaya a haber muchísimos más. ¿Verdad, Enrique? Y que no vayan solo a ver, sino que también tienen ahí al señor muy cerca para decirle y trasladarle sus anhelos, sus peticiones y sobre todo sus ofrendas. Sus ofrendas, como lo sabes. Pues muchísimas gracias, Enrique. A ti siempre. La Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes convoca la 25A Peregrinación Diocesana al Santuario Francés que coincidirá con la cuarta peregrinación de Scouts de Aragón del 26 al 28 de agosto. Tras dos realizando peregrinaciones virtuales dado que la pandemia nos impedía hacerlas físicamente, los hospitalarios apuntan ya a la que se considera el comienzo del curso pastoral en la diócesis que estará presidida por nuestro bispo don Ángel Pérez. Igualmente también se ha preparado una peregrinación de un solo día para el sábado 27 de agosto con salidas desde Fraga, desde Barbastro y desde Monzón. Toda la información la encontraréis en la página web de la diócesis. Estamos en junio y este martes, día 21 de junio, celebramos la fiesta de San Ramón, nuestro patrón principal de nuestra diócesis. El lunes, en la ermita de San Ramón del Monte, se rezarán a las 8 y media de la tarde las solemnes vísperas seguidas de la misa de los cofrades fallecidos que presidiera don Ángel y el acto de imposición de medalla a los nuevos integrantes de la cofradía de San Ramón del Monte. Al día siguiente, a las 7 y media de la mañana, hay una romería con el brazo de San Ramón con su reliquia y una santa misa con los gozos a San Ramón y el reparto de roscones con chocolate en el desayuno. A las 12 en la Catedral de Barbastro será la misa solemnizada por la coral barbastrense y presidida por el obispo. También el martes, en la Catedral de Roda de Isávena, la unidad pastoral de Graus ha programado a las 12 una charla con Francisco Martí sobre San Ramón de Roda, camino a su destierro y caminos de peregrinación hacia su sepulcro. Es a la una y a la una será una solemne eucaristía. La Catedral de Madrid La familia es el lugar donde aprendemos a convivir, convivir con los más jóvenes y con los más mayores. Y al estar unidos, jóvenes, ancianos, mayores, niños, estar unidos en las diferencias, evangelizamos con nuestro ejemplo de vida. Por supuesto, no existe la familia perfecta. Siempre hay peros, pero no pasa nada. No hay que tenerle miedo a los errores. Hay que aprender de ellos para seguir adelante. No olvidemos que Dios está con nosotros. En la familia, en el barrio, en la ciudad donde habitamos. Está con nosotros y Él se preocupa por nosotros. Permanece con nosotros en todo momento en el vaivén de la barca agitada por el mar. Cuando discutimos, cuando sufrimos, cuando estamos alegres, el Señor está ahí. Él nos acompaña, nos ayuda, nos corrige. El amor en la familia es un camino personal de santidad para cada uno de nosotros. Por esto, lo elegí como tema para el encuentro mundial de las familias de este mes. Recemos por las familias cristianas de todo el mundo. Por cada una y por todas las familias. Para que con gestos concretos vivan la gratuidad del amor y la santidad en la vida cotidiana. ¡Gracias por ver el video! Mientras Jesús predicaba a la multitud sobre el reino de los cielos y había practicado una cantidad de milagros en el corazón y en el cuerpo de la multitud, los discípulos, los apóstoles, los doce, se acercan a decirle, Señor, yo creo que a esta multitud que hoy nos acompaña, deberíamos decirle que vayan a las aldeas de alrededor a buscar comida y a buscar dónde pasar la noche porque estamos en un despoblado. Y Jesús le dice, Inmediatamente los apóstoles reaccionan diciéndole, Señor, pero si solamente tenemos cinco panes y dos pescados, a no ser que tú nos digas que vayamos y compremos comida para toda esta multitud, pues eran cerca de unos cinco mil hombres. Jesús hace que le traigan lo poco que tienen sus apóstoles, los toma, eleva la acción de gracias, los partió y después se lo dio a los discípulos para que lo repartieran entre la multitud. Y dice el texto que comieron todos hasta saciarse y sobraron doce canastos llenos. Hoy la Iglesia Universal celebra este día especial del Corpus Christi, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y en este texto vemos un contraste que nos hace pensar en el gran corazón que tiene Dios para con nosotros, tanto como Iglesia, como multitud, también como individuos. ¿Qué sucede? Los apóstoles buscan la solución más fácil, que cada quien se apañe, que cada quien busque la solución de su vida, que vayan y busquen a sus alrededores y se defiendan como puedan. En cambio Jesús no. Jesús quiere proteger, quiere cuidar, quiere custodiar a los suyos. Porque siente a la comunidad, siente compasión de ella, siente compasión de todos. Con esto en esta fiesta celebramos exactamente ese mismo gesto. Cómo Dios viene en nuestra ayuda. Y esto debe generar en el corazón del hombre un deseo incesante de ir siempre con confianza al corazón de Dios. Que allí tenemos asegurada la protección, el cuidado de un Dios que no se ha olvidado nunca de nosotros. Por eso frente a la angustia, frente al hambre, frente a la necesidad, frente a la confusión, aprender a ir a Dios, frente al hambre de nuestra vida. No solo hambre de pan, sino de muchas realidades que nos hacen sufrir. Aprender a ir siempre a Jesús. Aprender a ir siempre a Dios. Que el Señor sabe satisfacer nuestra alma y nuestro espíritu. También San Juan Pablo II nos decía a partir de este texto una realidad que hoy quiero compartir con todos ustedes, porque me ha servido mucho. Y decía, aprender a vivir eucarísticamente. Uno cuando escucha este término dice, pero ¿cómo es eucarísticamente? Y definitivamente ahí está un sentido grandísimo y eminente de cómo debemos aprender a vivir dentro de la iglesia. ¿Cómo es vivir eucarísticamente? Es aprender a recibir. Jesús tomó lo poco que tenían ellos. Aprender a dar gracias. Jesús elevó la acción de gracias, miró al cielo. Después aprender a vivir partiendo, es decir, el sacrificio. Jesús tomó el pan, lo partió, para después compartir nuestra vida. Jesús tomó el pan partido y se lo partió y se lo entregó a todos los demás y todos comieron. Pues queridos hermanos, así ha de ser nuestra vida, nuestra historia. Aprender a tomar lo que Dios nos ha dado. Aprender a mirar al cielo para dar gracias a Dios. Aprender a partir a través de nuestro sacrificio lo que Dios nos ha dado. Y aprender a compartirlo con las personas que están a nuestro alrededor. Que el Señor nos acompañe a todos. Un feliz día para todos. Estos días pasados hemos celebrado la resurrección del Señor y su ascensión. Jesús está glorioso en el cielo, pero además está realmente presente en la Eucaristía. Por este sacramento se hace presente en muchos lugares de la tierra. Es la gracia y la gloria de Jesús resucitado presente en el santísimo sacramento. En ese pan blanco que en la custodia en Cristo es transformado. Que no es pan, que es el regalo que nos ha dado. Hay belleza más preciosa que una custodia dorada portando el santo cuerpo del Señor. Y radia, haces brillantes un foco que la ilumina. Es su amor que se derrama y llega a nuestros corazones. A la derecha unas flores, margaritas grandes de grandes pétalos blancos. A la izquierda, cuatro velas en escala, en candelabro de forja y bases de rojo charol. Y a los pies ante el altar, palmas de flor encarnadas, como el mismo Señor que se hizo carne humana. No hay estampa con más fuerza. No hay belleza más sublime que contemplar a Jesús Eucaristía. El corazón se estremece contemplando su hermosura. Se goza, sosiega y calma. Y se deleita y se crece. Quisiera saber pintar y plasmarlo en una imagen. Poder contemplarlo siempre. Vivir siempre en este instante. Y por hoy terminamos nuestro programa. Pero esta vez no va a ser hasta la semana que viene. Sino que será hasta el próximo nuevo curso. En nombre de todos aquellos que participamos en el noticiario de lo que es cerca de vosotros. Os deseamos un feliz verano y nos reencontramos de nuevo en el nuevo curso. ¡Feliz verano a todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!